El Mundo Canino Hoy en Mundo Canino, una raza bastante peculiar perteneciente al grupo 9 de la FCI, perros de compañía sección 5, perros tibetanos, se trata de los Chih Tzu. Hola, mi nombre es Juan Manuel Vázquez, médico veterinario del Criadero de la Granja Cachorros. Hoy les voy a hablar sobre la raza Chih Tzu. La raza Chih Tzu tiene su origen en el Tíbet, aunque hay una discusión acerca de esto, si es tibetano o chino, ya que el Tíbet siempre ha reclamado su independencia. Fue una raza desarrollada por el Dalai Lama y fue a partir de unos ejemplares pequinés y la Saapsu, que es el perro de la ciudad prohibida, que se desarrolló esta raza. Esta raza ha recibido diferentes denominaciones durante la historia. También se conoció como perro Shi Shi, ya que significaba la mujer más bella de China, recibió este sobrenombre. Chih Tzu, que significa perro león, al igual que pequinés, significa perro león en otra dialéctica china. En Inglaterra se le denominó perro Crisantemo. La raza se difundió mucho gracias a la abuela del último emperador, la emperatriz, que recibió unos ejemplares del Dalai Lama, llegó a tener centenares de estos ejemplares, junto con sus cuidadores especializados para mantenerlos en condiciones adecuadas. Desafortunadamente, a la muerte de la emperatriz, la raza decayó mucho en China y fue hasta la década de 1930 cuando reapareció, cuando fue reintroducida nuevamente desde Europa y los nobles chinos empezaron a hacer de estos perros sus mascotas. Desafortunadamente, después de la reintroducción, del fortalecimiento de la raza en 1930, llegó la invasión de los japoneses a China, causando el que se acabara la raza del todo en este país y por lo tanto tuvo que ser reintroducida nuevamente a partir de ejemplares europeos. En cuanto a su temperamento, el Chitzo es un perro muy sociable, muy amable, le gusta mucho que lo consientan sus amos, inclusive personas extrañas. Sin embargo, puede llegar a servir como perro sentinela, aunque no fue creado para este fin, como si lo fue creado en la Zapsu. Es un perro que le gusta compartir con otros animales, inclusive con gatos. Le gusta que lo consientan. Es muy terco a veces, así que hay que saber darle las órdenes para que las atienda correctamente. Los perritos Chitzo han sido criados durante generaciones para que sean un buen perro de compañía. Por eso, una de sus principales características es que son muy leales y pacientes. Por eso, son muy recomendables para la convivencia con niños y con personas mayores. Esta fue una raza desarrollada como perro de compañía. Son perros de talla pequeña que se adaptan fácilmente a espacios pequeños. Actualmente gustan mucho porque se adaptan bien a apartamentos y lugares donde no hay mucho espacio para tener un perro. Les gusta mucho jugar, así que es bueno hacer paseos diarios para que tengan un buen estado físico. Es importante cuidar bien su aseo personal para evitar problemas a futuro. De cachorros pueden ser un poco trastos, pero siempre muy nobles y obedientes si se les sabe tratar bien. Además, se adaptan bien a las posibilidades físicas de su dueño o dueña. De hecho, esta capacidad de adaptación a sus dueños es una de sus principales virtudes. En cuanto a los cuidados que hay que tener con estos perritos, es importante no descuidar nunca los ojos, ya que tienden a sufrir problemas oftálmicos. Tenemos que hacer mención a sus expresivos ojos, redondos y negros con una mirada profunda y expresiva que desde cachorros parece que nos habla. La expresión de su cara es amistosa, dulce y tierna, pero con un toque de la elegancia que les caracteriza. También es importante cuidar su aseo personal. Su pelo es suave y largo. Se permite un poco de ondulación, mas nunca puede ser crespo. Vienen en una variedad de colores, desde el negro sólido hasta el blanco puro, pasando por diferentes combinaciones entre el dorado, el negro y el blanco. Son perros chatos, así que hay que también tener cuidado con su naricita y con la parte respiratoria, ya que pueden llegar a sufrir de problemas de este tipo. Pueden llegar a ser perros roncadores, muy común y muy frecuente, dadas sus características. En cuanto a su pelo, es sedoso y largo, le llega hasta el piso. Es característico ver a los perros de show o de exposición con pelos muy largos, mientras que los perros de mascota, la gente los prefiere cortos, ya que tienen un crecimiento de pelo demasiado largo que dificulta el cuidado y la mayoría de los propietarios lo prefieren más corto para poder simplificar el cuidado. Su pelaje es magnífico, puede ser en distintos colores. Una característica importante es que exista un mechón blanco en la frente y en la punta de la cola. Uno de los jitsu más característicos son los tricolores, marrones, blancos y negros. El negro lo suelen tener marcándoles el contorno de las orejitas. Deben asearse siempre muy bien y cortarse los pelos de los pulpejos y alrededor del ano para evitar obstrucciones del recto o deformaciones de los miembros posteriores y anteriores. Son perros de una vida prolongada, pueden llegar a vivir entre 14 y 16 años, aunque generalmente depende también del cuidado que haya tenido el perro durante su vida. Muchos de estos perros pueden llegar a sufrir de problemas respiratorios que pueden llevarlos a la muerte. Hay que ser muy cuidadosos con esta parte y estar haciendo periódicamente revisiones en el veterinario. En cuanto a la alimentación, hay que tener en cuenta que son perros de estómago delicado. No debe variarse demasiado la dieta y hay que ser cuidadosos con lo que se les da para evitar diarreas y problemas digestivos fuertes. Es importante administrarles siempre el alimento seco, su concentrado o ya una dieta especial, si es el caso, en caso de que el perro esté adaptado a ella. El mundo canino El mundo canino Bueno, siguiendo con la raza Shih Tzu, tenemos aquí una perrita en gestación. Pues realmente está deslactando porque ya gestó. Su gestación dura 60 días, tiene 3 cachorritos, tienen alrededor de 10 días de nacidos. Ellos nacen muy pequeños y su pelo va creciendo bastante rápido a medida que se desarrollan. Nacen muy chaticos, esta perrita tiene un corte que se denomina corte quenel o corte de criadero y se puede apreciar bien sus características, que es una perrita muy chata, de ojos muy saltones, por lo que hay que ser cuidadosos, como les decía anteriormente, con su parte respiratoria y su parte oftálmica. Ellas crían solitas, paren solitas, dan a luz solitas, hay que a veces ayudar a romper las bolsas donde vienen los cachorritos para evitar que se asfixien, porque como son tan chaticos, muchas veces broncoaspiran. Entonces, cuando ellos están naciendo, nosotros estamos muy pendientes. Si la mamá no rompe la bolsa, nosotros rompemos la bolsa para que ellos puedan respirar rápidamente. Secamos muy bien la cara y de ahí en adelante ellas hacen todo el trabajo solitas. Son muy buenas madres, cuidan muy bien a sus bebés y los mantienen muy limpios. Como se pueden dar cuenta, estos perritos están absolutamente limpios debido a los cuidados de su mamá, que los está limpiando constantemente, todo el tiempo los limpia, los lame, los revisa y los protege para que puedan mamar. Estos cachorritos, y como todos los cachorros, nacen con sus ojitos cerrados. No está totalmente formado su canal auditivo ni sus ojos, por eso se desarrollan todavía. El resto de su formación se hace fuera de la barriguita de la mamá, más o menos al día de entre el décimo y doceavo día, a veces un poquito más, abren ojos y el conducto auditivo también se empieza a desarrollar y a abrirse. Para terminar, pues como con un conducto totalmente abierto que les permite escuchar y con sus ojitos completamente abiertos. Aquí hay dos cachorritos, uno más desarrolladito que el otro, que ya abrió los ojos. Este cachorrito, a pesar de que es hermano de este y ya tiene la misma edad, ya desarrolló muy bien los ojitos, ya los pudo abrir, mientras que este otro todavía no los ha abierto. Estos tienen más o menos de diez a doce días de nacidos. La gestación de las perras es alrededor de sesenta días. Tiempo transcurrido de este tiempo, paren los cachorritos y los cachorritos se desarrollan hasta que ya haya los desteta más o menos a los cuarenta y cinco días. En ese periodo de tiempo, los cachorritos maman solo leche. Después de los cuarenta y cinco días, empiezan a probar la comida o a veces las madres regurgitan la comida en las camas para que los cachorritos aprendan a comer y tengan algo de comida digerida, en parte digerida, para que puedan empezar a desarrollar su flora bacteriana. Después del destete, más o menos a los cuarenta y cinco días, los cachorritos empiezan su plan de vacunación. Se pone la primera vacuna entre cuarenta y cinco y sesenta días. Después se sigue un plan de vacunación que refuerza la primera dosis. La primera dosis utilizada por nosotros es una polivalente que incluye moquillo, hepatitis, parvovirus, para influenza, coronavirus. Entre quince y veinte días después, se refuerza con una igual, es decir, con moquillo, hepatitis, parvovirus, para influenza, coronavirus, más leptospira. Y finalmente, la sexta vacuna es una exavalente con rabia. Hay otras vacunas opcionales para el propietario, aunque son muy recomendadas por nosotros, que son la de Yardia, muy importante en los países tropicales, y la de bronchicín o KC, que es para evitar la infección por bordete de la bronquiséptica y para influenza, que traduciría en una infección respiratoria en los perros. En los perros de raza chata es muy, muy importante esta vacuna de KC o bronchicín, porque al ser perros chatos, el manejo de una gripa o de una infección respiratoria en ellos, con secreción nasal o inflamación del aparato respiratorio alto, podría llegar a ser mortal. Antes de la monta, las madres deben ser desparasitadas para evitar parasitismo trasplacentario, es decir, que la madre logre pasar parásitos de su interior al intestino de los cachorros a través de la placenta. Nosotros desparasitamos a las madres más o menos 20 días antes del parto y redesparasitamos madre y cachorros a los 20 días de nacidos. De ahí en adelante, hacemos una serie de desparasitaciones con cierta continuidad, más o menos de 20 días, hasta que el cachorrito termina su plan de vacunación. ¿Para qué lo hacemos así? Para evitar que algún tipo de larva o de etapa juvenil del parásito que no haya sido controlada con el desparasitante, pueda ser definitivamente controlada y así los cachorritos crecen sanos. Generalmente los parásitos en los cachorros pueden llegar a producir cólicos y gases que pueden llegar a ser mortales. Es por eso que la madre y los cachorros deben estar muy bien desparasitados. Aquí tenemos un ejemplar joven de la raza, tiene alrededor de 7 meses de edad. Como ven, pues tiene un manto largo, sedoso. Todavía no tiene el largo total, no llega hasta el piso de su pelo porque pues hasta ahora se está desarrollando y su cura todavía no logra llegar a mezclarse con el pelo del dorso. Pero pues podemos ver, apreciar fácilmente que es un cachorro con las características del estándar. Es un perrito más largo que alto. Su cabeza es un poco pequeña en relación al tamaño de su cuerpo. Su cola siempre debe estar arqueada hacia arriba. Ya de adultos, lo ideal es que se entremezcle el pelo de la cola confundiéndose con el pelo del dorso. Son perros de patas cortas, un poco robustos y de unas características muy, muy, muy hermosas. En la clasificación FCI, Federación Cineológica Internacional, pertenecen al grupo 9, perros de compañía, sección 5, perros tibetanos. Es muy frecuente que la gente confunda el Lhasa Apsu con el Shih Tzu porque pues ambas son razas tibetanas de similares características. Aunque tienen unas diferencias bien marcadas, suele suceder que la gente los confunda. Esta raza, aunque pues es tibetana, tuvo su mayor desarrollo en China y posteriormente en Gran Bretaña. Tienen una cabeza característica que se denomina en forma de crisantemo dado que desde el puente nasal crece pelo para formar su peinado característico cuando ya son adultos. El que consiste en hacer un moño en esta parte para que el pelo no se introduzca en el ojo y el perro pues pueda ver adecuadamente y le da esa forma de cabeza de crisantemo que es tan característica. Es característico de esta raza que sean prógnatas, es decir, que sean belfos. La mordida inferior está más adelante que la superior. Aquí se puede apreciar en el cachorrito que los dientes inferiores están por delante de los superiores. Es una característica necesaria, indispensable para que el perro sea puro. Aunque pues como les decía, lo de las dimensiones es muy importante que el perro sea armónico. No solamente nos podemos basar en el peso, la altura. Tiene que ser un conjunto de cosas para definir que el perro es de carácter puro. Este es un perro 100% puro, su cabeza de crisantemo, belfo, chato, un poco alargado, bajo y de muy buen pelo. En cuanto a sus dimensiones, como lo había dicho antes, son más largos que altos. No debe superar los 27 centímetros de altura. Su peso no debe ser superior a 8 kilos ni menor a 4.5. Lo ideal serían perros de 7 kilos, alrededor de 7 kilos en los machos y 5, 5 y medio en las hembras. En cuanto a sus características físicas, hacen que puedan llegar a sufrir de obesidad. Hay que controlar muy bien la comida. Con mucha frecuencia nacen con una pequeña hernia umbilical, algunos con unas hernias de mayor tamaño. En la mayoría de los casos, si la hernia es pequeña, se soluciona sola. A medida que el perro se termina de desarrollar, la hernia se cierra. En algunos otros casos, si la hernia es muy grande, se debe cerrar quirúrgicamente, alrededor de los 4 o 6 meses de edad. Ya que, pues, si a esa edad no ha cerrado, lo más seguro es que la hernia ya no vaya a cerrar. Pues el perro en ese momento ya ha logrado casi su desarrollo físico como perro adulto. Dada sus características, por ser perros chatos, sus ojitos tienden a sufrir de muchos problemas. Al ser, sufren más los que tienen los ojos más brotados. En este caso, no es un perro que tenga los ojos muy brotados, pero en la mayoría, los ojitos son un poco saltones. Lo que hace que en ocasiones pueda producirse exoftalmo. El exoftalmo es el prolapso del globo ocular que requiere cirugía. El tratamiento consiste en reintroducir el ojo y hacer unos puntos para que el ojo quede nuevamente en su cuenca. Y así se soluciona el problema. Si fue demasiado grave el exoftalmo o el ojo se resecó o se lesionó el globo ocular, en esos casos hay que hacer una enuclación, que consiste en retirar el globo ocular. Este ejemplar presentó exoftalmo. En una pelea con otro perro, es decir, otro perro la atacó y produjo que su ojo se saliera de la cuenca, por lo que hubo que extraerlo. Este ojo es el ojo normal. Este es el espacio que quedó después de haber extraído su ojito. No hay ojito ahí. Otro problema muy frecuente en ellos, debido a su tamaño de ojos, es la queratón conjuntivitis seca u ojo seco. Consiste en una resequedad de la córnea por deficiencia de lágrimas, ya que ellos, al ser tan chatos, parte de sus lágrimas se pierden por el canal, haciendo que se reseque el ojo. Otra de las enfermedades es el glaucoma, que se presenta con cierta frecuencia. Tiene cierto tratamiento hasta cierto punto. Cuando el ojo responde bien a los reductores de la presión, pues el ojo se salva. En otro caso, hay que nuclearlo o retirarlo. Estos productos son gotas oftálmicas que hacen que la presión intraocular del ojo se reduzca, ya que en el glaucoma la presión aumenta tanto que el ojo, el globo ocular aumenta de tamaño, dañándose toda la retina y otras estructuras, perdiendo la visión en la mayoría de los casos, o perdiendo el ojo en el peor de los casos. Esta perrita, pues, tiene los ojos bastante saltones, y, pues, ella presentó glaucoma en este ojito. Su ojo llegó, su globo ocular llegó a medir casi el doble de este ojo, por lo que, pues, iniciamos un tratamiento. Desafortunadamente, no fue posible bajar, reducir la presión del ojo, así que aplicamos un medicamento para reducir el tamaño y ella preserva su globo ocular, pero ya es obsoleto, ella no ve por ese ojito. En otros casos, se retira el ojo y se retiran las glándulas para cerrarlo del todo y ya queda vacío dentro de la cuenca, con el ojo cerrado. A esta, pues, no le retiramos el ojito porque, pues, no la ha afectado para nada tener ese globo ocular ahí. Si llegara a ver, si se estallara el globo ocular, hubiera sido indispensable sacarlo para evitar infección. Hola, soy Juan José y este es mi perro, Fernanfloo lo quiero mucho porque es lindo, muy tierno y también es muy bueno con los humanos. Es un perro inteligente, cariñoso y juguetón. Cuando yo llego al colegio, Fernanfloo empieza a jugar conmigo porque siempre lo tienen afuera. Y entonces empieza a jugar conmigo. El mundo canino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!